Deportistas de 5 departamentos del país se congregaron el pasado 8 de julio en el Coliseo Leonor Cortero Quinterilla de Unisangil para competir en el segundo certamen nacional invitacional de Karate Do, organizado por el Club de Artes Marciales Seana. El trabajo que se está haciendo en Colombia por esa disciplina, ahora que es olímpica, se refleja en este tipo de campeonatos en donde brilla el talento en las categorías menores. Muy contento ya que se ha visto un gran nivel competitivo, muchos competidores de todo el departamento. También contamos con la presencia de atletas de Bogotá, de Cundinamarca, lo cual hace que aumente el nivel. Esto nos sirve de preparación para las futuras competencias, nos sirve para la masificación del deporte y sobre todo contento por el desarrollo del Karate aquí en San Gil y en la provincia de Guanentá, gracias al sensei Héctor Santos, lo cual ha hecho que fortalezcamos el número de practicantes y de seleccionados sanjileños en la selección Santander. Participé en la modalidad de cata, 12 y 13 años, femenino y principiante. Muy bien, primera ronda gané, segunda ronda también, gané medallador. La clave para estos movimientos, pues antes de entrar, entrené bastante, dejé mis miedos afuera y me concentré. Bueno, vengo de Bucaramanga y en el Karate llevo dos años. ¿Qué es lo que parece esta experiencia en este grupo? Muy bonita, ya es la segunda vez que participo en un torno de San Gil y es una muy buena experiencia. El balance es bastante positivo, ya que nuestros deportistas han tenido una gran oportunidad de foguearse, ya pensando en miras a campeonatos internacionales y pensamos que muy próximamente vamos a figurar en el podio de un campeonato panamericano, gracias a estos torneos que permiten que los muchachos se fogueen y que obviamente mejoren su nivel técnico. En el evento estuvo presente uno de los dirigentes deportivos más importantes del país, quien se encarga de darle trascendencia y fogueo al semillero que surge en el territorio nacional. Yo estoy al frente de la organización SKIF, que significa Chotokan Karateo Internacional Ferech, y de hecho el club SEAN está afiliado a la organización. Dentro de poco, el 14 de agosto, vamos a viajar al 12º Campeonato Panamericano de la organización, que se va a realizar en Buenos Aires, Argentina. En este campeonato van a participar nueve competidores elegidos del dojo SEAN, y van a viajar representando a San Gil. Esperamos que tengan muy buenos resultados, ya que han tenido un buen trabajo al frente del sensei Héctor Santos. Medir los avances que están teniendo los clubes en virtud del plan de entrenamiento que están poniendo en práctica con sus karatekas, es de evitar importancia en este tipo de intercambios deportivos. Dentro del proceso de formación que se está llevando a cabo con los niños y los jóvenes, sobresalen aspectos por embarcar y fortalecer. Estos eventos son importantes porque ayudan a mantener el nivel de los deportistas, porque ellos se foguean, y porque esto es lo que se necesita en Colombia, más competencia. Y este tipo de competencias organizadas, este evento, obviamente que organiza el sensei Héctor Santos, es un evento que tiene participación de los jueces de la federación. Creo que hay como unos 16 clubes representando los diversos departamentos, y eso es vital para el crecimiento del karate como deporte, teniendo en cuenta la participación a nivel de los Juegos Olímpicos. Los dirigidos por el profesor Héctor Manuel Santos han probado con sobrados méritos, que son más fuertes en la mayoría de comité o combate, en relación al canto a formas. La condición innata guerrera de los guarintinos hace la diferencia en el tatami o campo deportivo. Mucho talento y gracias a esas participaciones que hemos tenido ya a nivel nacional, cada vez los alumnos logran un mejor ánimo para las competencias, y obviamente su estado emocional, eso los lleva a que triunfen dentro del tatami. A Vante salió el Cruzeán al ofrecer una logística que facilitó el trabajo de los visitantes, dejando una grata impresión por su entrega a la promoción del deporte oriental. En la tabla de posiciones igualmente obtuvieron una destacada figuración. ¡Suscríbete al canal!